Ando buscando un copero que cante contrapultiado Que se pare al pie del arpa con verso improvisado Desde aquí lo estoy llamando en este bordón cuereado Aquí está el gabán malandro conocido en todos lados Yo soy el propio llanero que en la sabana fui criado Montando a cuatro cerreros y jalando ganado alzado Y amanecía en las parrandas y a los coperos malcriados Me enseñaba a respetar a un llanero embraguetado Sigo cantando criollito porque si es que me ha enseñado El llano donde me cría y al copero resabiado Yo me dejo y bajito y ellos se sienten sobraos Y en la zona de mi verso siempre lo dejo maniado Repita lo que me dijo que no le puse cuidado Porque estaba entretenido yendo el nuevo callado Y tengo una versación que muchos me han envidiado Usted para que me gane tiene que cantar tramao No se haga el indiferente porque lo tengo amarrado A este pollo de botón aquí lo tengo jalao El lástigo de mi verso también lo tiene curiado Eso le pasa a un copero pa' que no se ha descuidado Camarita Julio Salas lo veo como apolismao ¿Será que lo tiene loco el trabajo que ha pasado? Lo voy a llevar mi fundo a que en pastora han ganado Y en la tarde vaya al rancho pa' que se gane el bocado Escúcheme Julio César mire no se ha delquedao Comprende bien que mi verso yo lo canto chaparriao Delante de los presentes puede quedar apenao Y comenten que el pollito salió corriendo esprumao Que me le pasa al gabán que ya lo miro picao No se enoje compañero por los versos que he cantao Un coplero es un coplero donde se encuentra parado Y echando versos al aire a mi nadie me ha igualado Coplero no es todo el mundo eso yo lo he comprobado Yo soy un portugués año y siempre me han respetado En las parrandas llaneras con más dignos me he enfrentado Y siempre queda el contrario como perro regañado Donde yo canto compadre todos quedan asombrado Maestro páreme el arpa porque esto se ha terminado Tengo versos a montón así como arroz picado Y seguiremos cantando cuando esté más preparado